Tú siempre te vas de mí, no sé por qué huyaste aquí Siempre te di todo, baby, tú vas a pillo tu riff Recuerdo los polvos en el Lamborghini Siempre te quise pa' mí, siempre serás tú mi king Aunque ya no estés aquí Dime cómo hago pa' olvidarte Nunca fue trabajo pa' mi amarte Vuelve que yo quiero desnudarte De ti nunca tuve que aferrarme Te he buscado, baby, en todas partes Sabes que me matas tú de plantes Vamos a recordar los tiempos de antes Como esta gata nadie va a amarte Puse tú a mi parte, yo voy a buscarte Tú eres punto aparte, ya Voy a devorarte, en la cama darte Como nadie te lo hará Ven papi, vuelve Te espero el viernes Conmigo pierden, por más que intenten Tú siempre te vas de mí Tú vas a pillo tu riff Tú siempre te vas de mí, no sé por qué huyaste aquí Siempre te di todo, baby Tú vas a pillo tu riff Recuerdo los polvos en el Lamborghini Siempre te quise pa' mí Siempre serás tú mi king Aunque ya no estés aquí No es cuestión de ti, no es cuestión de suerte Sabes que este amor es fuerte Ahora ando loca por verte Baby, a mis brazos tenerte Por ti, por ti Dejé todo por ti Y ahora no estás aquí Solo sufro, baby Tú siempre te vas de mí Tú vas a pillo tu riff Tú siempre te vas de mí No sé por qué huyaste aquí Siempre te di todo, baby Tú vas a pillo tu riff Recuerdo los polvos en el Lamborghini Siempre te quise pa' mí Siempre serás tú mi king Aunque ya no estés aquí